¡Vamos! 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 Todavía se acuerdan de esos tiempos, ¿eh? Música que no pasa de moda. Luego de eso, tuve la oportunidad de firmar a mis primeros artistas y escribirles una canción junto a ellos, que fue ganar donado el premio del compositor de la década. La canción de la década, la canción más sobrada entre el 2000 y el 2010. Y de segundo, ustedes en algún rinconcito tienen que haber guardado con ella. Así que, vamos a ver si se la saben, ¿ok? Si se la saben conmigo. Por eso me llaman el lápiz de Platino. ¡No! ¡Ven baila! ¡Ven baila! ¡Ven costado! ¡Ven costado! ¡Ven bien la rumba! ¡Ven baila! ¡Ven contigo! ¡Morena! ¡Va tanto! ¡Ven costado! ¡Ven costado! y 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